Secretos oscuros de Mónica, de Mónica, de Lidia, de Ruca, perdón. Voy a enseñarles la foto que les dije yo, permítanme. Foto de cuando yo estaba del hospital. Ahí está la foto. Ahí está. Permítanme. Ahí está. Quiero ver, esta es la otra, que está aquí. Ahí está. Esa. Y esa. Y esa. Y esa. Esas son las únicas dos. Está un medio video, pero no creo poder subirlo. No creo subirlo. Bueno, entonces vamos a echar ahorita el arroz, mucha. Y creo que vamos a regresar en el próximo video donde el arrocito ya esté. Porque si no, ay Dios va. Dámelo, pa. Ábralo. Ábralo. Ey, cariño con esto, mire. Yo la voy a abrir y la metemos. Tiene agua chuca todavía. Dale. Dale, es que esa no es agua chuca. Es que ya va a abrir y la llave. Está bueno votar a todo el arroz. Juan y Zapos se escuchan a día. Ay, no la marruco. Zapote. no es que a esta ruca si le gusta andar peleando va a gran desorden que hace ya va que más pobre pelito la gran sombra que tiene para que le eche agua ahorita abrila papu mirala 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 el experimento que está haciendo es que la ruca siempre y sus inventos miren no cae no cae no se abre un volado así para hacerle un hoyo miren el palito de chile que rico lindo si hombre la ruca mala hora mala hora la que lo está poniendo no es que sólo así para que se abra rápido para que se abra más rápido o no poner a calentar un poquito y uno solo que es inteligente este niño así pues sí va entonces muchachas la próxima creo que nos vamos a hacer los pastelitos creo yo no 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 este ve es que esta ruca quien la viva va entonces ¿cuál fue la pasada de la ruca cuando abriste ahí el volado del baño? cuando estabas abriendo ahí el volado del baño cuando la ruca estaba en el baño ¿cómo fue? era un susto no te voy a creer ah que la ruca estaba ¿a dónde? ahí estabas ahí estaba la ruca en el baño y Juan iba con todo subiendo la grada hijo ¿por dónde ibas? quiere ver yo venía cuando te le hemos mandado en el rango acabe para acá vaya que haga el simulacro dice vaya dale vamos a ver vamos a ver el simulacro ahorita está oscuro está oscuro vaya dale yo venía aquí no me acuerdo si venía escuchando música vale pero dale yo solo trae papel venía ajá y aquí va no esperate 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 y como vi el papel solo le hice ahí y sale la madura jajaja pero guay yo no vi el volado ay ella quiere hacer simulacro y se ha andado cuando te edita dale dale con placerle a la judía hombre vaya eso quería hasta las ganas de surrarse te quitarlo bueno entonces hoy sí muchas más regresen al siguiente video cuando ya esté el arrocito y ahí les vamos a enseñar una cosita prohibida regresamos ya es una cosita la monica 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 ya es una cosita la monica